¿Qué es eso? ¿Qué le decís? Te voy a ver. ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? La vida castrense no es fácil y que existe una diplomacia, un protocolo de diplomacia dentro de la vida política y la vida castrense también, por lo que ambas investiguras representan. Y hoy en día nos hemos dado cuenta que, bueno, hay un cierto llamado de atención por parte del general hacia el secretario de gobierno, donde le hace una serie de observaciones frente al ejecutivo del estado. Está en todo su derecho, claro. Pero esto no representa un gran riesgo y mucho menos un rompimiento de la relación entre ambos poderes. Nosotros como sector empresarial y comercial, sí, claro, nos es penoso que en determinado momento nos agarren el acto y en determinado momento rompiendo el protocolo. Porque también, pues, hay formas y hay lugares para poder hacer las observaciones en determinado momento. Pero, pues, no somos perfectos, somos humanos. Y en determinado momento, pues, podemos recurrir en ese momento a sentir que es el lugar y la hora apropiada para hacer el llamado. Y repito, ¿no? Cuando normalmente la vida castrense se rige bajo un código de respeto, de honor, de lealtad y de disciplina, y bueno, esa es la formación que ha tenido el general. Y bajo eso también, pues, existe una cierta diplomacia militar que es con la que tiene que cumplir, sobre todo al dirigirse hacia un ejecutivo, ¿no? En este caso, el señor gobernador. Y, pues, para el comercio organizado es importante o no es menos importante que lo que realmente nos preocupa a nosotros. Por una parte, pues, lo que representa en este caso el secretario de gobierno, que si bien el trabajo del Estado, que a él le compete, pues, lo tiene que llevar con una cierta imagen y con una función respectiva. Así como también la posición del general Duarte, que para nosotros, pues, es hiperimportante por la cuestión de la seguridad. Claro que es preocupante en determinado momento, si es que el general, ahora sí, por lo que él representa, que el tema de seguridad es sumamente delicado para el Estado. Pues, pues, él es quien tiene que marcar la pauta en materia de seguridad, sobre todo en seguridad militar, que es cuando tiene que ver, cuando las fuerzas castrenses están en ciertos operativos o en ciertos eventos. Sin embargo, yo creo que es cuestión de coordinación, ¿no? Es una situación que lamentablemente se dio de manera abierta, donde ahora sí ante los ojos no nada más del señor gobernador, sino de otras personas y los medios de comunicación. Pero también estoy seguro que es algo que podría estar resuelto. Creo que ahí por ahí el secretario de gobierno ya ofreció una disculpa. No me ha tocado ver realmente la manera como lo hizo, pero estoy seguro que lo hizo, pues, de la manera correcta, ¿no? Mamá, este no es el hospital que vinimos siempre. No, hijo, este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. De hoy en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado. ¡Gracias! Gracias.